¿Y nosotros de qué vamos a hablar? Hoy día queremos hacer algo especial, algo diferente, porque me escribieron ahí que habíamos dejado un poco botadas las cartas del tarot, que antes habíamos hablado un poquito de qué se trataba, para qué servía, pero lo habíamos dejado un poco de lado, así que hoy día lo queremos retomar y hacer algo diferente. Quiero decirle que se ve muy bien. Gracias, muchas gracias. ¿Blanca Sofía? La pueden encontrar en las redes sociales como Tienda Blanca Sofía, en Instagram y en Facebook. Ahí para que puedan ver las maravillosas folleras que tiene Blanca Sofía. Empecemos, ¿de dónde nace el tarot? El tarot, bueno, la verdad es que no hay un consenso exacto de dónde nace, ya que algunos autores dicen que, por ejemplo, surgió en Italia en el siglo XV, otros dicen que es de la época medieval, e incluso algunos escritores, algunos autores hablan de que nace a través del pueblo gitano, por lo tanto no hay un consenso exacto de dónde nace. Pero se dice que su nombre viene de la palabra taroco, que era un juego de cartas. Juego de cartas. Por ello, después deriva a tarot y finalmente es el tarot que conocemos hoy en día. Pero hay un tarot adivinatorio y usted me quiere hablar del tarot terapéutico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Así es, lo que pasa es que, por lo general, el tarot que todos conocemos es un tarot adivinatorio porque es el único que se nos ha enseñado, el único que hemos conocido. Sin embargo, el tarot no solo se puede utilizar para predecir, de hecho, usarlo para predecir es desaprovechar todas las herramientas que tiene el tarot. El tarot nos puede ayudar, puede ser una guía, nos puede ayudar a tomar decisiones, a evolucionar en nuestro camino espiritual, a guiar nuestro camino más que a predecir exactamente qué es lo que nos va a pasar. Y así trabajo yo el tarot, a través de una forma terapéutica para poder tomar las mejores decisiones para uno mismo. ¿Y qué vamos a hacer hoy día? Bueno, hoy día vamos a hacer una lectura para las personas que están viendo en la casa. Vamos a pedir a Alfredo que revuelva las cartas y lo que vamos a hacer es que... Vamos a hacerlo en vivo mejor, vamos a mostrar. Le quiero pedir, por favor, que revuelva las cartas. Esto lo estamos haciendo con los arcanos mayores del mazo. El mazo tiene 78 cartas, son 22 arcanos mayores y, perdón, 78 cartas. 22 arcanos mayores y 58 arcanos menores. La lectura de hoy la vamos a hacer con los arcanos mayores. Muy bien, arcanos mayores. Arcanos mayores. Vamos a poner acá entonces las cartas y le vamos a pedir a Alfredo que saque tres cartas sin dar la vuelta. ¿Tres cartas? Tres cartas. Me las va pasando. Esta entonces es la número uno, número dos y número tres. Entonces le vamos a pedir a las personas en la casa que miren bien estas cartas. Esta de acá es la número uno, número dos y número tres. Número uno, número dos y número tres. Exacto. Tienen que pensar en alguna situación algo en lo que necesiten un consejo. Vamos a tomar el tarot hoy día como un consejero que nos va a entregar un mensaje para afrontar alguna situación. Lo que hace el tarot terapéutico y el tarot que nos ayuda a progresar, a evolucionar en la vida, es plantearnos una situación presente y nos muestra las causas, por qué surge esto y una vía para poder salir de esta crisis. No nos dice el camino exacto, sino nos muestra las vías que tenemos por optar. Entonces, ya saben ahí cuál carta elegir. Tienen que tomar la uno, la dos o la tres, pensando en alguna situación que quieran recibir un consejo de parte del tarot. Entonces, vamos a ir revelando una a una. Ya decidió, número uno, la de acá, número dos, la que está al medio y número tres. O sea, la persona en su casa dice yo, me voy a quedar con la dos. Exacto. Y la que sale la dos... Es el mensaje que el tarot le quiere entregar. Por lo tanto, ya escogió su carta. Vamos entonces a ir revelando qué significa cada una de ellas y cuál es el consejo que salió para usted. La primera carta, para todas aquellas personas que escogieron la carta número uno, es la carta de los amantes. Esta carta nos habla de que hay que tomar alguna decisión importante. Nos habla de una nueva opción, un nuevo camino. Los amantes siempre hablan de difurcaciones, es decir, de nuevas opciones. Puede ser que hay alguna opción que no estamos viendo y que tenemos que evaluar, que quizás creemos que hay solo un camino, pero no hay otra alternativa, entonces tenemos que poner ojo. O quizás estamos en un momento donde sabemos que hay que tomar una decisión, pero no queremos hacerlo o nos da miedo tomarla. Es el momento de tomar la decisión. Hay que decidirse. Hay que decidirse, porque hay dos caminos y hay que optar por uno. Ese es el mensaje que quiere entregar la carta número uno, para los que escogieron la carta número uno. Y las personas que pensaron que la dos era la... Para quienes escogieron la carta número dos, vamos a ver qué sale aquí, la rueda de la fortuna. Muy buena carta. Esta carta es sumamente positiva. siempre nos habla de cambios, pero son cambios positivos. Habla de oportunidades, oportunidades rápidas, y siempre de cosas positivas, siempre son cambios para mejor. Por lo tanto, si usted escogió la carta número dos, probablemente venga algún cambio importante, pero el resultado va a ser positivo, así que hay que tranquilizarse y relajarse, porque es una muy, muy bonita carta. Muy bien, pues la número dos. La tres falta. Ah, esta era la dos, sí. Esta era la número dos. La de la fortuna, es una gran carta. Muy buena carta. Y la tres. Así que puro éxito para las personas del número dos. Y para quienes escogieron la tres, tenemos acá la estrella. Esto habla de una nueva ilusión. También es una carta muy positiva. Lo que sí nos dice es que hay que esperar. La carta de la rueda es más rápida. Nos dice que vienen cambios y vienen cambios rápidos. Pero la carta de la estrella es un poquito más lenta. Dice que vienen cosas positivas, que vienen unas nuevas oportunidades por ahí que quizás todavía no estamos viendo, pero van a llegar, van a llegar la resolución de los problemas, la sanación, pero hay que tener paciencia, porque se está recién gestando. Todavía no llega el éxito inmediato como en la rueda de la fortuna, pero el resultado va a ser favorable y positivo. Muy bien, pues ahí están las tres cartas. Yo había elegido la dos. ¿La dos? Bueno, entonces... La rueda de la fortuna. Mucho éxito con la pregunta que hizo, porque la rueda de la fortuna es una muy, muy bonita carta. ¿Usted va a hacer un showroom? Doble. ¿Qué es lo que es eso? Doble. Lo que pasa es que nos escribieron muchísimo preguntando si podíamos abrir un día sábado, porque hay personas que los días de semana no pueden venir. Entonces lo que vamos a hacer es este viernes estar desde las 3 y media hasta las 8 y media y el día sábado vamos a estar desde las 11 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde en Avenida Pedro de Valdivia, 1783, local 122. Esto es en la Galería Madrid, que queda justo en Pedro de Valdivia con Bilbao, en la estación Inés de Suárez de la línea 6. Para quienes quieran irnos a visitar, voy a estar durante todas las jornadas, el día viernes y el día sábado para poder conversar con ustedes y poder también orientarlos un poquito. Showroom doble. Doble tenemos esta semana. Muy bien, por gusto de irla. Igual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.